La lluvia de estrellas gemínidas, considerada la más fuerte del año, engalanará el cielo nocturno los días jueves y viernes próximos, en uno de los últimos eventos astronómicos del año. Esta lluvia de estrellas cuyo origen no es un cometa, sino el objeto 3200-Phaetón, es la única lluvia importante que tiene una buena actividad de meteoros antes de la medianoche. El pico se debe a que la constelación de Géminis se encuentra bien ubicada desde las 10 de la noche horas en adelante, indicó la Sociedad Americana de Meteoros. A pesar de que las gemínidas a menudo brillantes y de colores intensos, se encuentran activas del 4 al 16 de diciembre, tendrán su pico este 13 y 14, con una velocidad media-baja. Puedes leer, sonda Voyager 2 navega ya en el espacio interestelar a diferencia de los cometas de hielo que producen la mayoría de las lluvias de meteoros, las gemínidas emanan del asteroide 3200-Phaetón, por lo que los científicos aún no logran comprender por completo el fenómeno. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, refirió que el hecho de que 3200-Phaetón genera una cola, aunque sea pequeña, da confianza a los científicos de que las gemínidas provienen de este objeto. La lluvia de meteoros de las gemínidas se podrá observar en la mayor parte del mundo, no obstante, se verá mejor en el hemisferio norte, con el cielo oscuro y despejado, agregó. ¡Gracias!